¡Que me voy nomás! Hola gente de Cuba Debate, estamos en el lobby del Hotel Nacional y te preguntarás por qué hemos llegado hasta esta emblemática instalación turística y es que el pasado 30 de diciembre se cumplieron 89 años de la fundación de este sitio que aunque no lo creen, se construyó solo en 14 meses pero ese es solo un motivo todo el que pase por La Habana debe visitar obligadamente al Hotel Nacional por su historia, por su majestuosidad, su hermosísima vista al malecón avenero ¿Has venido alguna vez? Bueno, te cuento que este hotel no es solo símbolo arquitectónico y turístico en Cuba guarda entre sus paredes acontecimientos importantes y curiosos que quizás no sepa por qué visitar este monumento nacional, que lo distingue son algunas de las interrogantes que hoy te proponemos ¿Te unes a nosotros? El Hotel Nacional de Cuba es este gran edificio que fue fundado en 1930 construido por la misma compañía que hizo el Capitolio de La Habana la Puddy Henderson solamente construido en 14 meses durante estos casi 90 años que tenemos ya porque comenzamos ya la jornada en este 2020 del 90 aniversario hemos querido mantener el hotel según fue en los años 30 por eso ustedes ven las lámparas originales las losas, las sevillanas originales del hotel que fueron especialmente traídas desde Sevilla, España para que estuvieran en nuestro Hotel Nacional de Cuba encontramos ahora aquí en la Galería de Historia también conocido como el Bar Vista al Golfo o Salón de la Fama puesto que aquí tenemos numerosas gigantografías y fotografías acerca de todos los famosos que nos han visitado en el hotel a lo largo de la historia incluso podemos contar con la presencia de la ruleta original que se encontraba aquí en el Wilbur Clark Casino casino del hotel que se encontraba en el antiguo Salón Vedado y con una rocola o una vitrola que también amenizaba las noches de este casino el casino estaba bien cerca del cabaret puesto que se trataba de mezclar todo lo que era diversión con fiestas culturales y shows de los espectáculos en el barça seguimos recorrido por el Hotel Nacional ahora mismo desde uno de los túneles de esta instalación turística y para hablar de la historia conversamos con Aileen cuéntanos un poco de qué pasó en la historia de este túnel realmente estos túneles son las historias más sorprendentes que tiene el hotel porque cuando los clientes nos visitan se esperan lámparas, ascensores todo lo que un hotel puede tener pero no túneles y trincheras que estamos hablando de guerra, de crisis y justamente fueron construidos cuando la crisis de octubre como la llamamos en Cuba y en el mundo se le conoce como la crisis de los misiles octubre del año 62 en seis meses fueron construidos por la revolución con Fidel como líder estos túneles como centro de observación desde aquí se podía observar el desplazamiento de barcos y aviones estadounidenses y uno de los túneles nos llevaba hasta el parqueo del hotel así se comunicaban las tres antiaéreas que hubo y el puesto de observación estamos en el Salón Vedado, uno de los más emblemáticos del hotel nacional pero para conocer la historia de este y de otros salones pues seguimos conversando con Yamila que nos ha acompañado excelentemente por todo el hotel cuéntanos bueno estamos en la Sala Vedado, es un sitio original del hotel mantiene toda la decoración, todas las cortinas, todo el decorado, los apliques como fue en los años iniciales del hotel se llama Vedado porque era prohibido el paso hacia esta parte de La Habana y así se llama también la vecindad Vedado de los pobladores no podían pasar para acá entonces en recordación de cómo se inició esta zona de La Habana se le puso en los años iniciales del hotel a este lugar Sala Vedado y se mantiene en la actualidad como ven es un salón precioso aquí se celebra todo tipo de actividad que nuestros clientes soliciten pueden ser recepciones, cócteles, ceremonias, bodas, congresos tiene una gran capacidad hasta 200 personas como ya decíamos en este recorrido nos encontramos en una de las habitaciones más famosas del Hotel Nacional de Cuba ¿y por qué es famoso? pues Ailín nos va a explicar por qué esta habitación es súper interesante porque aquí se hospedó Luciano Charlie Lucky Luciano, el principal mafioso el que celebró en el hotel la conferencia de la mafia italo-estadounidense la última semana del año 46 y la mano derecha de Luciano era Mayor Lenskin que era el más conocido en Cuba pero realmente su jefe era Luciano se hospedaba aquí y a partir de ese momento pues se decidió cómo iba a ser el futuro de Cuba basado en el juego por dinero luego de la ley seca en Estados Unidos Las Vegas no existía, era un desierto por lo tanto Cuba se convertía en el lugar ideal para el juego por dinero para los estadounidenses en Cuba así hasta que como sabemos llegó el comandante después de recorrer gran parte de esta instalación turística seguro querrá unir a conocer más de su historia el Hotel Nacional abre siempre sus puertas lujoso y fiel a esta isla como símbolo y referencia para el turismo y la cultura en el mundo en el verano yo me voy pa' Cuba si hago dinero yo me voy pa' Cuba con tres maletas yo me voy pa' Cuba sin tu permiso yo me voy pa' Cuba